... Hoy vamos a hablar de un fenómeno relativamente frecuente, puesto es frecuente porque afecta prácticamente al 40% de los hombres y al 20% de las mujeres, es una enfermedad donde existe un trastorno nasal que produce una serie de ruidos durante el sueño y es lo que denominamos los ronquidos. Hoy vamos a hablar de este tema, de las características y las medidas de prevención que pueden existir con un gran profesional de la otorrinolaringología, se trata de don José Galán Morales que es especialista de dicha especialidad en el complejo hospitalario de Toledo. Vamos a hablar de los ronquidos, de sus diagnósticos y de sus posibilidades de tratamiento con él. Comenzamos como siempre con esas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes. Vamos a ver si hoy son de interés general para conocimiento de las distintas técnicas médicas y conocimiento a la vez de las enfermedades. Comenzamos. El cerebro humano tiene una red de conexiones casi ideal. Los hallazgos podrían ayudar a identificar las causas de las enfermedades cerebrales, así como nuevos tratamientos para ellas. El cerebro se desarrolló hasta su forma presente para acelerar la transferencia de la información de una región a otra, de tal forma que la persona puede rendir a una máxima capacidad. La estructura cerebral contiene una red casi perfecta de conexiones. La creación de un mapa de esa red cerebral ayudaría a localizar las causas de determinadas enfermedades y desarrollar tratamientos para las mismas a fin de cuentas. Se trataría de intentar hacer arreglar una red enferma para que pueda retomar su función normal. Bajo peso al nacer y riesgo de diabetes tipo 2 Según unos estudios realizados en la Facultad de Salud Pública sobre Nutrición y Epidemiología en la Universidad de Harvard, tanto el bajo peso al nacer como un estilo de vida malsano se asociaron con un riesgo significativo más alto de padecer diabetes tipo 2. Esta teoría mantiene que el crecimiento fetal deficiente lleve adaptaciones metabólicas realizadas por el feto en el entorno uterino con una cantidad limitada de nutrientes. Pero cuando la persona crece y se encuentra rodeada de grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, el cuerpo no puede adaptarse y al final contrae enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. El estudio se realizó con casi 150.000 hombres y mujeres sanos con seguimiento de su salud y conductas entre 20 o 30 años. Durante este periodo se diagnosticaron más de 11.700 nuevos casos de diabetes tipo 2. Estos hallazgos sugieren que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 podrían evitarse con la adopción de una mejora simultánea de los factores prenatales y postnatales mediante la promoción de una dieta sana con prioridad a las personas que se expusieron en un entorno deficiente durante su vida fetal. Hoy vamos a hablar de un padecimiento clínico muy frecuente. Se trata de esas complicaciones médicas que ocurren durante el sueño que es cuando hay una alteración de la vibración nasoral en general. Se denomina ronquidos y es una complicación clínica que a veces lleva a trastornos de convivencia. Con lo cual es muy interesante saber por qué se produce, en qué consiste y cómo podemos prevenirlo. Hoy vamos a hablar de este tema, de los ronquidos en concreto, con un gran especialista de otorrinolaringología. Se trata del doctor don José Galán Morales, que es médico especialista de dicha especialidad en el complejo hospitalario de Toledo. Tenemos hoy, tenemos la suerte de hablar con él de este tema para que nos saque de duda acerca de cómo podemos llevar tratamiento, porque ya digo que es una afectación tan frecuente, tan frecuente que afecta al 40% de los hombres y al 20% de las mujeres. Doctor, don José, ¿me permito este gratuté? Por supuesto. El otro día hablamos de un tema muy interesante, estuvimos hablando de esos temas de la sordera, un tema relativamente frecuente. El de hoy es también muy frecuente, ¿verdad? Por supuesto. ¿En qué consiste lo que denominamos el ronquido o la ronquera? Bueno, el ronquido es un ruido que se manifiesta al dormir y ese sería el ronquido leve o puramente ronquido. Si ya va acompañado de otras patologías, me refiero que pueda tener una obstrucción a nivel de la vía aérea superior, llamémosle a partir de la nariz hacia abajo, eso es lo que entendemos, vía aérea superior, o sea, lo que es la nariz, los corretes, lo que es donde están las vegetaciones, hasta llegar a tráquea. Y en principio también eso es un escalón que simplemente puede afectar al ruido, puede afectar alguna alteración en cuanto al sueño, o ya puede producir otro episodio que llamamos asneas. ¿Qué es asneas? Pues como que hay una parada respiratoria y eso no es solamente el asneas, sino que se crea una falta de oxígeno, lo que se llama una hiposia, y entonces eso va a ocasionar una serie de rastornos al paciente. ¿Cuáles son las causas clínicas que pueden producir el ronquido? Porque existe una serie de factores clínicos de padecimiento, como ya has dicho, de la parte externa, pero también hay enfermedades que llevan consigo la aparición del ronquido nocturno. Sí, hay un factor importante que es a considerar la obesidad como tal en todos los conceptos. Hay también otra serie de alteraciones anatómicas, pongamos lo que se llama que el arcada inferior del masilar, pues se hunde hacia adentro o hay una alteración de la propia estructura de la cabeza que por dentro no nos configura adecuadamente el buen respirar. Por supuesto que si entramos en otra patología, en la boca, podemos tener una lengua muy grande, lo que se llama una microglosia, o podemos tener un paladar muy alargado. El paladar tiene lo que se llama el paladar, es la campanilla y luego otra parte de la faringe. Entonces eso puede ser muy alargado, puede estar más ancho o puede vibrar mal. También hay otras patologías en pacientes con el síndrome de Down, que en sí lo llevan, pues la patología de la macroglosia de la lengua grande, también la estructura del cuello, si el cuello es un cuello corto y es un cuello grueso, va a roncar más que no lo es. Y si seguimos bajando en la estructura anatómica, hablaríamos también de patología en las vegetaciones, en las amígdalas, en la laringe, en el sentido de, por ejemplo, una persona que tenga un tumor dentro de la laringe, puede dar lugar a un ronquido. O sea que realmente cualquier alteración que obstruya la vía aérea, en concreto, da lugar a este sonido, en concreto, de los ronquidos. Has dicho, he hecho referencia también, que en el síndrome de Down, congénitamente, yo no sabía, ¿en niños existe la ronquera también? En niños la ronquera, el ronquido es frecuente. Lo que pasa es que los niños, si los comparamos en principio con los adultos, pues no es exactamente igual el ronquido del niño que el ronquido de adulto. Por ejemplo, en el niño la edad va a ser de dos, desde los dos a los ocho años. En el adulto es a partir de los 45, 55 años. En el adulto va a dar una soñoliencia. En el niño va a dar no una soñoliencia como tal, sino una hiperactividad. En principio también, el niño tiene habitualmente, tanto lo que hemos hablado de las vegetaciones y las amígdalas, las más grandes que en el adulto, con lo cual la clínica es distinta. La obesidad no influye en el niño. Los niños con ronquido no son obesos. Sin embargo, el adulto sí es obeso. Y la estructura del sueño en el niño no está muy alterada. En el adulto sí está alterada. Y eso que llamamos apneas, o sea, paradas en la respiración en el niño, suelen ser de unos segundos. En el adulto son de mayor duración. Todo eso es un poco la situación que conllevamos. También el tratamiento que se le va a dar es distinto al niño al adulto. Aquí tenemos esta estructura que es utilizada para poder respirar bien, que se coloca en una maquinita y lo que hace es expulsar aire y se coloca en la nariz. Esto es lo que se llama apresión constante. Se llama cepaz, que es una apresión constante de aire, no es oxígeno. Esto es aire. ¿Y qué es lo que pretendemos con este aire apresión? Pues lo que pretendemos es que lo colocamos en la nariz, este instrumento, y lo que nos hace es que el paladar se viene hacia la boca, no se cae hacia atrás y vibra. Entonces evita la vibración. Esto es difícil tolerar por algunas personas. Primero, porque causa ogo, causa desasosiego, causa unos despertares más o menos bruscas. Hay que procurar también cuando utilices este tipo de máquina, que sí probablemente es de lo más efectivo, tener una posición en decúbito lateral, no hacerlo boca arriba. También hemos de hablar de esas posiciones en el ronquido. Claro, claro. ¿Cuáles son los signos clínicos en concreto que hacen pensar que puede haber una apnea de sueño? Bueno, pues los signos clínicos realmente, primero podríamos decir que el paciente tiene que aceptar que él tiene una situación de roncador. Entonces es muy difícil aceptar. Porque una de las situaciones, la primera es que no deja de dormir al cónyuge. Ahí se establece una relación de que el cónyuge protesta porque no. A veces dice que lo descubre cuando se va de viaje con unos amigos por cualquier acto de congreso o de amistad y entonces dice, oye, que no se puede estar contigo. O a veces, si se lo exageramos esto, dice que hasta los vecinos se enteran. O sea, que el roncador es una persona que es el último que se entera. O sea, el entorno es el que se entera. Y luego los signos, pues un poco hemos hablado de eso, de la obesidad. Todos estos patologías se engloban porque puede dar lugar a una hipertensión, por el aumento de peso. Esto puede dar lugar también a otros síntomas que llamamos nocturnos, que es frecuente. Por ejemplo, si hablamos de ellos, pues la enuresis, o sea, o la anisturia, tenerse que levantar cuatro o cinco veces por la noche porque en principio cada dos horas se despierta y se despierta con ganas de hacer pis porque hay una rotura de la estructura del sueño. El sueño tiene como dos fases. Una fase que se llama REM, que es una de movimientos oculares rápidos, y otra fase lenta. Entonces hay un disconfort en esas fases. Cada fase dura alrededor de 90 minutos. Entonces esa desestructuración es muy importante. A veces esa sensación de falta de aire en la apnea crea un sofoco importante al paciente que le da hasta pánico, le da cierta ansiedad. Dejemos de hablar del cónyuge, que ya lo hemos comentado como tal. Y, bueno, a veces la sequedad de boca. Uno se despierta con la boca seca. Y a veces hasta se manchan las sábanas por el babeo que produce. Determinada sudoración puede producir toda esta estería de estructuras. Hemos hablado antes de la macroglosia, pero también tenemos que hablar de cuando el paciente tiene una alteración de la mandíbula o una alteración de la articulación temporomandibular. También puede dar al ronquido. O sea, que los signos clínicos realmente, como son nocturnos, son estos que estás diciendo. El levantarse a hacer pis, el perder el sueño, el romper el sueño, el círculo del sueño. Y estar en la boca seca, signos clínicos en general son esos, los que te hacen, pueden hacer sospechar a ti. Porque luego falta el otro que, muy bien has dicho, que es el que duerme contigo, que es el que te dice, oye, vaya noche, o como roncas, a ver si te haces. O me he cambiado de cama y ya no duermo en esa habitación. ¿Sabes que ya duermo bien? Ya. Que me he ido a otro lado. Efectivamente. El diagnóstico de este padecimiento, lógicamente, es un nocturno, como estamos diciendo, y el hecho de conocerlo, pues, para determinar estos síntomas, solamente se van a acabar durante la noche. Cuando ejecutamos ya un estudio serio, formal, porque creo que el tratamiento debe ser multidisciplinar, ¿no? Por varias especialistas que sean los que coordinen la motivación de ese ronquido, ¿no? Claro, nosotros como patología faringo-laringea estudiamos esa exploración de lo que es de la garganta hasta llegar a la tráquea. Pero claro, también quiere decir que, por ejemplo, si tiene la nariz obstruida, si tiene unos pólipos, el otorrino lo tiene que ver. Si tiene otra patología de desviación de la nariz, también lo tiene que ver. Pero luego hay otra serie de exploraciones que está acompañado por el neumólogo, que es la que hace un estudio completo. Luego existe lo que se llama la polisonografía, que es un estudio del sueño, en la cual lleva una serie de bases de cómo son lo que hemos llamado esos episodios de asnea. Se miden los episodios que hay por cada X minuto. Ahí existe la asnea y la aposnea, que no llega a ser. Entonces, eso es valorable como tal. Y luego, independientemente de toda esa serie de factores, también se hace una exploración de ver un poco cómo es el latido del corazón, qué frecuencia cardíaca tiene. Y la polisonografía normalmente lo hace el, no el neumólogo, el neurofisiólogo. Es un neurofisiólogo, que es el que realmente estudia esto. Entonces, en concreto, son múltiples las especialidades que tienen que entrar al diagnóstico por el padecimiento, que puede ser una de las causas, con distintas especialidades y distintos tratamientos. Es lo que te estamos refiriendo. ¿Qué posibilidades tiene de tratamiento en concreto el ronquido? Porque pienso que debe ser de muy difícil solución. Bueno, depende de lo que desee cada uno. Si realmente ya con su cónyuge ha llegado a ciertos extremos, al acuerdo. Entonces, hombre, también se habla en general de lo que hemos hablado de la obesidad. A veces hay un cierto hipotiroidismo que puede dar lugar, aunque no tenemos causas anatómicas. Pero también, supresión del alcohol. Si tú te tomas unas copas de alcohol más, que una cena sea ligera y que te acuestes como dos horas después de haber cenado. Es la supresión del tabaco, el exceso de peso. Hay personas que toman algunos hipnóticos, como fármacos hipnóticos, que lógicamente relajan más y pueden dar lugar a más ronquido. Y esas serían un poco las posibilidades. ¿Hasta dónde llegamos? Hemos llegado primero a hablar de esta maquinita, que es el CEPAD. Pero luego, esto es un instrumento que es mal aceptado, pero que sí, cada día se amplía más. Pero luego hay tratamientos quirúrgicos. Podemos decir que otra de las causas es poder hablar también con los odontólogos, porque a veces puede estar el masilar inferior demasiado hacia adentro. Se le pueden poner determinado tipo de prótesis para dormir, para que no ronca. O sea, se le deja hasta cierto punto la boca abierta. Se puede crear, colocar, para abrir un poco el paladar. Si el paladar está cerrado, para que el paladar sea mayor. Sí, creo que es una de las técnicas más novedosas que hay ahora mismo, son las que están realizando los dentistas. Sí, efectivamente. Es una patología porque lo que está claro es que dentro de nuestra patología quirúrgica, pues no se ha resuelto como tal. O sea, sí se ha resuelto a nivel de niños, que vemos que si es un niño que tiene un ronquido importante, prácticamente si tú le oye y tiene unas adenoides y unas vegetaciones o vegetaciones grandes con unas amígdalas, pues tú le haces la operación de operarle de las dos cosas y probablemente se resuelve. Pero en el adulto, el hacer una cirugía, por ejemplo, suprimir la campanilla, quitar la úvula, entonces ya no late. Otra cirugía sería quitar un poco del paladar. Un nombre muy raro que voy a dar que se llama la úvulo palato faringoplastia. Eso es un nombre para repetirlo varias veces. Es decir, un completo. Un completo. Entonces haces ese completo, pero a veces si el señor sigue o el paciente sigue con su tema de obesidad, si el paciente tal, todo eso no se arregla. Hay alteraciones neuronales o a nivel cerebral que también pueden causar que no hay la suficiente movilidad de esos órganos. Y el sumum del asunto es cuando realmente al paciente hay que abrirle una vía aérea, que es lo que se llama una teagrotomía, para poder respirar y para poder descansar, por así decirlo. ¿Y si puede llegar a eso? Puede llegar a eso. También es verdad que no lo hemos comentado, que la soñolencia diurna a nivel de tráfico, pues hay pacientes que se duermen mientras están produciendo un determinado número de accidentes. Se habla que hasta un 7% más por esa soñolencia de esos casos. O bien el síndrome del ronquido, puesto de una manera general, pues a veces da un sueño que estamos hablando o estamos comiendo y el señor se nos queda dormido o el amigo. Debe ser muy aburrida la conversación. Debe ser muy aburrida, claro. O sea, en ese caso, cuando se sufre ese tipo de apnea, porque es una apnea de sueño, lógicamente tiene algún tratamiento especial, porque es un peligro conducir con un tipo de dolencias de estas características. Y eso no se puede ver en un examen práctico para conceder un carnet concreto. Hombre, realmente ahora, en lo que he leído, para ciertos profesionales, pero solo a nivel profesional, me refiero el que conduce un camión o el que conduce una ambulancia, se piden más datos para ese paciente, digo, a ese conductor que va a tener cierto riesgo. Otra serie de datos me refiero, pues me imagino que se pide, se mide lo que se llama el índice de masa corporal, lo que él pesa, lo que se le hace una medida de cuánto es lo que le sobra de ese peso, o ese señor no se le adjudica a esa patología. Se está controlando, pero indudablemente se habla de un tanto por ciento, sobre todo cuando tú te pasas lo que se dice siempre, más de dos horas tienes que descansar, estirar un poco las piernas, pero si además en tu trayecto te tomas una copita o descansas, en lugar de tomarte una sin, pues te tomas dos cubatas, con todo el respeto, pues indudablemente la sonidencia múntale. Si eres un fumador importante, se reseca más la garganta. Todo eso son factores a considerar. Sí, normalmente la ronquera es, siempre se ha considerado que era un mal masculino, y en concreto de personas efectivamente con un índice de masa corporal sobrepasado, esa es la realidad, pero claro, no vale para determinar exactamente a quién se le puede dar una condición y a quién no, para determinar sus trabajos, evidentemente. Claro, hemos hablado también de eso, de la persona con esa facilidad de dormir en cualquier situación, pues todos podemos estar cansados, pero es que claro, puede darle sueño conduciendo, entonces ese ya es un problema. Efectivamente, es una circunstancia. ¿Hay alguna medida preventiva para estas cosas que tú creas? Pues la preventiva es aceptar lo que tiene, por eso hemos dicho que el roncador no va, sino que le empujan a ir, entonces aceptar esas situaciones de... ¿Aceptar ir al médico o a la tele de tu mujer? Claro, como suele suceder casi siempre, al médico donde diga. Muy bien. Bueno, Pepe, es un placer hablar contigo, vuelvo a insistirte, este tiempo siempre se hace corto, pero yo creo que hemos dado una visión general, en qué consiste sobre todo por la frecuencia de la nea del sueño que hay, la preocupación de la gente para que sepa las soluciones que existen, lo que se está haciendo en general y qué medidas se pueden tomar. Muy agradecido por haber venido al programa, te lo agradezco casi más los televidentes que yo, porque ya nos vemos el próximo día y tomamos un agua mineral, ¿te parece? Me parece muy bien, sí. Para que no tengamos que podernos al aparatito para dormir. Y además agua mineral sin gas. Exacto, exacto, con la que mejor se descansa. Hay que recorrer, se descansa. Muchas gracias a ti por haberme incluido en esta charla y estoy encantado. Sabes perfectamente que hay personas que están cualificadas para ello y que pueden ser personas que den una idea de cómo son las dolencias para que no haya esa sospecha de que pueda haber poco, mucho o poco o mal tratamiento. Entonces es muy interesante para los televidentes que vean estas opiniones de estos especialistas cualificados para que saquen conclusiones realmente de los tratamientos que se pueden realizar y lo que se están realizando en concreto. Y esto es de agradecer a esas personas desinteresadas que vienen al programa. Te lo agradezco muchísimo, ya sabes, tienes abiertas tú aquí las puertas del programa para cuando quieras venir y que es un placer hablar contigo, Pepe. Pues nada, yo darte las gracias. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video